Bienvenidos y bienvenidas a otro video más de nuestra sección chivísima, viajera y loquísima. Conozcamos nuestro país. Hoy nos encontramos desde el mero centro del lugar donde la artesanía de barro es la ley. Vamos a conocer un montón de cosas chivísimas, así que acompáñennos. Yo soy Guardadito y nos espera una aventura aquí en Hilo Vasco. Dato curioso. El primer fin de semana de diciembre de todos los años se celebra aquí en Hilo Vasco el Festival de los Nacimientos. O sea que los artesanos y las artesanas se juntan en el parque central de este bonito municipio. Y ahí hay exposiciones de un montón de versiones de nacimientos. La cosa se pone chivísima porque todo mundo puede conocer cómo los hacen y qué cantidad de formas y figuras hay aquí en Hilo Vasco. Hola peques y seguimos desde la bella tierra de Hilo Vasco, pero esta vez estamos en el mero taller de cerámica El Buen Artesano. Donde van a compartir los secretos de cómo se elaboran varios tipos de nacimientos. Amiguitos y amiguitas de Prensita, hoy tenemos una invitada súper especial. Ángela Flores y ella es artesana. Y cuéntenos, usted hace estas cositas, estos nacimientos usted los hace por ejemplo. Sí, digamos que yo más que todo en mi persona se especializó en hacer lo que es la artesanía en miniatura. Ya que la miniatura en sí es propia de Hilo Vasco. Acá lo que podemos observar es que es un nacimiento rústico navideño, ¿verdad? Ya trae sus camellos, sus reyes, el ángel, San José María, el duele la mula y el niñito. Y acá es la miniatura más pequeña y hay aún más pequeño que esto. Que esto ya solo está compuesto por las cinco piezas principales. Pero al querer se le puede incluir acá vendedoras, sus camellos, su ángel, su pastor. No, hasta ahí solo es de elaborarlo. ¿Cuánto? Cinco dólares. Solo tengo siete. Estamos muy contentos porque nuestra amiga Ángela nos ha traído a las meras entrañas, al interior, a las meras tripas del taller de cerámica. El buen artesano nos va a contar paso a paso cómo se elaboran todas estas artesanías. Ajá. Cuéntanos, Ángela, ¿cómo es la cosa? Bueno, se empieza primero por preparar el barro, ¿verdad? Entonces se hace una mezcla de tierra con barro y ya tenemos lo que es la pasta, lo que ya para trabajarlo en sí, a hacer el moldeo a presión en los moldes que ya están ahí. Y luego ya para en sí sacarlo a quemar, ya se pone directamente al sol. ¿Cómo que lo queman, lo chamusca, lo chicharran? ¿Cómo es eso? Exactamente. Entonces hay que tener suficiente producto para poderlo meter al horno, poner piezas grandes primero, las más pequeñas encima y así ya son gente que están especializadas en aceres. O sea que cuando usted dice que lo queman es porque lo meten al horno. Al horno. Ajá. Y se quema con leña. Nosotros usamos lo más tradicional que es la leña. Entonces al siguiente día de haber quemado ya las piezas están listas para poderlas pintar y decorar acorde como vaya la figura. Ajá. Y entonces usamos lo que son pinturas de agua, pinturas lacas, puede ser con compresor o con pincel de mano. Ahí dependiendo de la calidad o el diseño como vaya, como requiere la decoración. Muy bien. O sea, Pegues, como ustedes se dan cuenta, esto es un gran proceso. O sea que Ángela, esto es un oficio que se tiene que aprender muy bien. Exacto. Y ahora sí queremos agradecerle a nuestra amiga Ángela que nos ha atendido tan bien y nos ha dado este montón de... ¡Oh! Muchas gracias, por favor. Dele un saludo a los lectores y a los amigos de Prensita, por favor. Bueno, este ha sido un gusto para mí que nos hayan visitado a nuestro taller. Pues para nosotros siempre es un placer atenderles acá en nuestro taller. Y esperamos que nos visiten pronto. Recuerden que acá les podemos dar el tour completo. Incluso pueden experimentar en tocar el barro y todo lo que ustedes quieran. Y ya nos vamos, pero estamos muy contentos porque esta es la época más bonita del año. La Navidad. Y por supuesto que la Navidad se debe de adornar. Nuestro arbolito, nuestro nacimiento. Y qué mejor lugar para conseguirlos que aquí, en esta bella tierra de hilo vasco. Recuerdo en peques, díganle a su mami y a su papi que vengan para acá y que compren todas las cosas para su nacimiento. Que aquí todo es lindísimo. Y, por favor, síganos en nuestras redes. Nos vemos otro día.